La pieza que escuchamos a continuación es el tercer movimiento del cuarteto en lo mayor para flauta y cuerdas de Mozart. La pieza que escuchamos es el tercer movimiento del cuarteto en lo mayor para flauta y cuerdas de Mozart. La pieza que escuchamos es el tercer movimiento del cuarteto en lo mayor para flauta y cuerdas de Mozart. La pieza que escuchamos es el tercer movimiento del cuarteto. La pieza que escuchamos es el tercer movimiento del cuarteto.